Estaba a punto de heroicos, estaba a punto de subir heroicos, a punto Pero bueno, es parte de la vida, así que nada que hacer Pero ya, o sea, a ver, o quedas, o quedas, no sé, 16 matando a dos personas y tres, o tres, y ganas 16 puntos O no ganas nada, ya más abajo que eso, vas a ganar muy poquito y no va a sumar nada, o sea, va a sumar muy poco No conviene jugar a ganar 10 puntos por partida Y Johncito, he mejorado, pero no soy el puto amo, o sea, Donato tiene más visitas que yo, tiene más suscriptores que yo Y yo estoy hace cuánto, hace cinco meses jugando esta wea, o cuatro meses y medio ya, más o menos No tengo, no tengo tanto tiempo jugando Y probablemente me voy a demorar mucho la primera wea, no creo que me haya conocido al tío Dudo que me voy a hacer conocido al tío Ahora hay que tener mucho cuidado Sobre todo en la parte inicial del juego Diría yo que en la parte más difícil La parte inicial es la parte que realmente fuga, creo que es la más importante del juego Si partes bien y logras sobrevivir los primeros dos campos, o sea, los primeros dos círculos de cierre Ya pasaste a una etapa superior donde vas a poder ganar puntos, pero si no los logras superar vas a perder muchos puntos, muchísimos puntos O sea, realmente vas a perder muchísimos puntos, muchísimos, porque es así Entonces una de dos, o logras pasar la primera barrera, o no, muy sencillo Creo que vi a alguien, me pareció ver algo Ya como que el ojo se me ha vuelto más sensible ahora, porque ahora veo más, siento que estoy viendo un poquito mejor que antes Antes me costaba un poco más concentrarme en el juego, en el tema de mirar, así como de darme cuenta de que si algo se movía Porque el celular no es tan grande, o sea, es de 6 pulgadas, pero comprenderán que los personajes se ven milimétricos, o sea, muy pequeños En comparativa a un iPad, es muy diferente Ahora, el control que tengo acá es mayor al del iPad, definitivamente El control de un teléfono es mayor al control de una tablet, diría yo, para mi por lo menos Ahora, bueno, todo depende del juego del juego, o sea, de jugar el juego del juego Pero siento que si es más cómodo, por lo menos para mí, punto de vista, es muy bueno He logrado hacer jugadas que nunca pensé que haría, ah, he hecho jugadas que no... Por ejemplo, con la M500, que es esta arma, puedes llegar a pegar 250 con una bala, si es que le pegas bien a la persona Y yo nunca pensé lograr hacer una jugada como esa, nunca Se los digo en serio, pero es posible, lo he hecho, lo he logrado una vez Una o dos veces creo Así que no está tan mal tampoco Eh, no, Antonio, no ayudo a nadie a subir, cobro Si quieres que te suba tu cuenta, te la subo, me pagas Así funciona esto No hay otra, es mi tiempo y es mi... o sea, es mi tiempo Y mi tiempo vale No es que sea pesado ni nada por el estilo, pero nada es gratis en la vida Menos mi tiempo No tengo problema con que me pagues y te la subo Pero perder mi tiempo gratis, no Y yo creo que ningún youtuber lo hace así Está de margen por el estilo Y yo creo que no hago nada por las cosas No digo nada por lo que me haré No sé si yo creo que no, pero no se lo sabe No sé si yo creo que no, porque no se lo sabe No sé si yo creo que ningún youtuber lo hará perder tiempo regalado Eeeeh... No sé si yo creo que ningún youtuber no va a perder tiempo regalado No veo a nadie, quiero hacer una jugada con la M500, pero no veo a nadie. Improbablemente me van a preguntar, ¿y por qué no sales de la caja? No me voy a arriesgar a que me maten, no sé. No le pegué, le pegué muy bien. Lo pude haber matado con la otra arma, pero no me voy a gastar bala. Lo pude haber matado mucho antes, pero quise hacer la jugada con la M500, como les dije. Quise hacer la jugada con la M500. Ahora, sonó mucho el disparo primero. En segundo, bueno, hay una bola ahí. La Glot. No quiero que me maten. Me han matado muchas veces por estar looteando en serio. Muchas, muchas, muchas. O sea, muchas, muchas. Me asusteo, ¿eh? Que yo me pongo nervioso, ¿no? Y dejo la re cagada. O sea, dejo la re cagada. Ni siquiera la cagada, no. La re cagada, porque llegó muy bien. ¿Qué tal, Liza? ¿Cómo estás? Buenas tardes. O sea, bueno, esas no las quiero votar, porque la verdad que podría ser otra jugada con la M500, tal vez podría ser una jugada con la M500. Pero no estoy seguro. La fallé, así que no está tan fácil. Así te unes al grupo de WhatsApp. ¿Qué líder del clan quiere hablar contigo, bro? ¿Qué líder del clan quiere hablar conmigo? Cuéntame. ¿Qué clan? ¿El que estoy metido en el tuyo? Esperamos un segundo. Soy de Chile, Isaac. Soy de Chile. De Chela. El líder del clan quiere hablar contigo. Eso suena como a GANSTAS. Como que, ay, Dios. El líder quiere hablar contigo. Quiere llegar a un negocio atrás de contigo. Eso suena como a GANSTAS. Eso suena como a GANSTAS. Esa, por dios. La mafia. ¿Qué quieres que te dé mi WhatsApp? ¿Eso quieres que te dé? Uff, uff. No gimas, por favor. por favor no gires el líder clan quiere hablar contigo vamos a abrir mochila porque creo que me sale más fácil que la mochila tengo 12 chalequillos tengo alguien corriendo ahí al fondo así que vamos a fusilarlo y vamos a ponernos por acá ahora voy a leer los mensajes estoy tratando de sobrevivir y para eso necesito estar preocupado por el juego a ver que dice si está aquí pasa pasa ya me da lo mismo que me hable que me hable por Free Fire y ahí yo le paso mi teléfono ¿te parece? es más fácil eso creo para ver que es lo que me quiere decir el líder del clan suena como tan vacío el líder del clan que era la campeona se juega en Android es un teléfono es un teléfono no quiero que se me de vuelta la pantalla asi que ya lo sé se llama Jayce ya y es bueno jugando o es malo jugando que dices tu? tu tienes KD3 no? tu tienes mejor KB que yo entonces supuestamente eres mejor tío es un xiaomi note 7 reni xiaomi note 7 chaval, joder tío un segundo chicos, tengo que estar atento a que no me maten tengo que estar atento a que no me maten nadie voy a caer una caja acá, me estás jodiendo esto va a traer agente, no me gusta, eso no me simpatiza porque si trae agentes, no me gusta hay 15 personas en serio tan pocas un último momento un último momento un pequeño momento nos vemos un segundo un segundo un segundo un segundo un segundo yo ni siquiera Y ni siquiera he cambiado de arma porque esta arma la amo con Tami no lo sé. Pero bueno, es que no. ¿Quiere que lleves la mercadijo? Digo, no me contestaré. O sea, no voy a perder mi tiempo si no me va a contestar. O sea, que él me hable. Y ya está. Pero no voy a perder mi tiempo hablando de ella. ¡Genial! Si él me quiere hablar, genial. ¿Qué verga? ¿Alguien arriba apareció? O no. No, no. Uf, esta verde está cerrándose. Quedan 10 prácticamente. Pero ella no está haciendo nada. Ahora sí quedan 10. Conmigo. ¡Gracias! 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 Uf, la canción. ¡Gracias! 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 No lo he亮. ¡No lo heThat. No quiero morir por el puto círculo, se lo juro, por favor, Dios bendíceme, ayúdame, por favor, por Dios santo, cabecero. Espérense un segundo chicos, no estoy leyendo absolutamente nada, no quiero que me maten, quedé tercero, no importa, no quedé mal, 27 puntos, está bastante deseo.